¿Qué pasó rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación RBD Arrancando prácticamente oficialmente esta semana después del puentecito de Día de Muertos y Halloween que nos aventamos comenzamos con la información respecto a nuestros queridos RBDs y así de igual manera comenzamos uno de los meses más importantes ¿Y por qué sucede esto? Porque recordemos que noviembre es el mes en el que va a salir la nueva música de RBD ¿Y qué podemos esperar de noviembre como tal aparte de esta música? Pues obviamente grandes sorpresas obviamente también adelantos de lo que va a suceder el 26 de diciembre y para esto nos están previniendo también con nuevas plataformas como Twitch El día de hoy se ha anunciado por parte de las redes oficiales de RBD que nos registremos y descarguemos dicha aplicación y si ustedes como yo se quedan como de ¿Qué es Twitch? Es una aplicación que se usa principalmente para juegos pero también se hacen lives de diferentes artistas y tiene canales de música entonces es como que muy millennial el asunto aquí la cuestión va a ser de qué manera nos van a dar sorpresas por esta plataforma porque es lo que están anunciando así que lo principal que debes de hacer es descargar dicha aplicación a tu smartphone y estar pendiente de las sorpresas que habrá no tiene costo, es gratuita pero si tienes una cuenta con Amazon Prime mucho mejor porque la puedes vincular y así tendrás distintos beneficios ya sea con esto de los juegos, con anuncios que puedes saltar y más y aunque muchos pierden la cabeza en este momento como ¿De qué nos van a dar aquí? pues todavía no se sabe, entonces lo que yo les recomiendo es que uno guarden la calma y dos descarguen esta aplicación, se registren y esperen más noticias porque este mes va a ser de muchas y bueno aquí también muchos perdieron la cabeza porque obviamente en una historia Guillermo Rosas también etiquetó a los 6 RBDs y eso provoca muchas cosas ¿Será que a lo mejor por esta plataforma habrá un video de ellos 6? no lo sabemos, habrá que esperar, nuevamente se los digo ¿Y cuándo podremos saber de esta nueva música? Bueno recordemos que Anaí dijo que a finales de mes yo creo que va a ser a partir del 15 de noviembre en adelante que tengamos alguna de estas noticias recuerden que la música normalmente y las noticias importantes las liberan en jueves entonces hay que estar muy pendientes de eso y vamos a cerrar este video con una noticia importante y algo que obviamente da gusto y es que ya se agotaron los boletos con After Party para lo del show de cero parecer el 26 de diciembre y esto se debe a que lógicamente ayudó muchísimo la venta especial de Claro Música el fin de semana entonces eso quiere decir que ya de ahora en adelante muchachos si ustedes quieren comprar su boletito para el concierto ahora sí ya no incluye nada de After Party y solamente será la venta general díganme ustedes aquí abajito ¿Qué esperan con esto de las nuevas noticias? ¿Qué esperan también del mes de noviembre con respecto a RBD? yo creo que va a ser un mes de locos y diciembre todavía muchísimo más no olvides seguirme a través de mis redes sociales suscribirte a activar las notificaciones para que estés enterado de todo lo que sucede con nuestro grupo favorito de igual manera no olvides suscribirte a mi nuevo canal que también te lo voy a dejar aquí abajito porque esta semana comenzamos a subir videos de todo este rollo noventero y dos mil que espero les guste y les guste mucho porque yo estoy muy emocionado con este nuevo proyecto yo soy Memo y recuerda que si yo digo R tú dices BD nos vemos a la próxima